¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Hey Pong. Si eres nuevo en este canal y aún no me conoce, mi nombre es Ru Peña. Si aún no te has suscrito, por favor corre abajo, suscríbete, activa la campanita y ya está, es para seguirme. En este vídeo lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Anteriormente había hecho un vídeo de que me había pintado las cejas y ahí está entonces este vídeo para el todo review de cuántos días me duraron las cejas pintadas. Como para mí mi cabello está así como medio despeinado y todo, porque estoy platicando, ahí se seca el cabello natural, solo estoy usando productos naturales y lo estoy dejando sacar a live. Pero volviendo al tema de las cejas, aquí va. Mira cómo está mi ceja. Mira, el color que tiene, ya volvió a mi color natural. Bueno, ¿Cuántos días me duraron las cejas? Lo siguiente, ya estoy contando los días porque anoté el día que me hice el tinte y todo eso y siguiendo los pasos que me habían dicho que tenía que seguir para que me duraron unos 15 días. Bueno, solo me duraron 10 días, nada más. 10 días quizá porque estoy cuidando mucho mi piel con el acné, como ustedes ya sabrán si han visto mis otros vídeos. Estoy lidiando un poquito con el acné a esta edad, pero aquí vamos. Solo me duraron 10 días, a pesar de que me lavaba la cara con mucho cuidado, trataba de no focar las cejas para que no perdieran el color, pero aún así solo me duraron 10 días, lo cual yo encuentro que es súper bueno porque es un tinte orgánico, o sea, no es un tinte permanente ni nada de eso. Es un tinte orgánico como me dijeron en el salón, un color ficticio. Pero sí, me duraron solo 10 días, que me encantaba, como ya ya había dicho, no tuve ninguna irritación, no tuve ningunos efectos secundarios y así que para mis cejas al final, o sea, todavía pasaron, ya actualmente han pasado ya unos 15 días que me depilé y niña, ¿puedes ver? Es una de las partes que más me encanta de la depilación de cera, que no te salen esos bellos inmediatamente, duran de unos más de 15 días. A mí me duran casi hasta 20, 20 días sin salirme todos esos cabellos. Esto era todo por hoy, aquí está mi review, solo usé los shampoos, jabón natural, para lavar la cara y mi rutina de cuidado de piel, que ya lo había puesto en otros videos. Si te gustó mi review, por favor dale like, compártelo. Si tienes otras recomendaciones de cuidado de las cejas, para que dure más tiempo el color, por favor coméntame abajo. Me encanta leer las recomendaciones de otra persona, de las que otra persona ha probado y nada, nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!